En la sala anexa del Paraninfo de la UNCE, se realizó la entrega de certificados a integrantes del proyecto titulado Rescatando el Patrimonio Natural y Cultural en la Comunidad de Quimilipaso. En el marco de una convocatoria lanzada por la Secretaría de Extensión Universitaria, esta iniciativa fue impulsada por la Facultad de Ciencias Forestales y tuvo como principal objetivo revalorizar los esfuerzos de preservar el entorno natural de la región, como así también fomentar la importancia del trabajo constante junto a las comunidades locales. Autoridades, docentes y estudiantes partícipes de este encuentro destacaron los logros obtenidos en dicho proyecto universitario a través de la elaboración de material de difusión sobre la toma de conciencia ambiental, el fortalecimiento de vínculos con la Escuela Familia Agrícola Avellaneda, la defensa del bosque nativo y sus especies con valor medicinal y apícola.